No he podido encontrar el sabor de tu piel Ya me cansé de buscar y no consigo a quien Ocupe tu lugar y me haga sentir bien Ya nada es igual si no te tengo, girl Nadie como tú, como tú Nadie como tú, como tú No he podido encontrar el sabor de tu piel Ya me cansé de buscar y no consigo a quien Ocupe tu lugar y me haga sentir bien Ya nada es igual si no te tengo, girl Nadie como tú, como tú Nadie como tú, como tú No hay nadie con quien compararte, nena Auténtica como una melodía de guitarra cuando suena Única como el frío de la madrugada en plena Eres aquella coherencia de un difícil poema No es tan sencillo compararte Tu cuerpo y forma de ser son definitivamente un arte Son demasiadas cosas que día a día me hacen pensarte Jamás quiero perderte, jamás quiero perderte Es imposible que no pueda enamorarme de ti Si me acuesto yo pienso en ti Que lo que veo me recuerda a ti Tu cara bonita Que cuando la veo me explota como una dinamita Yo que reare por tu amor como si fuera un vietnamita Y la razón de este son es que tú me encantas Te mando un beso por si eso a ti te hace falta Ahora te quiero conmigo Vivamos el feliz que nosotros subie, existo No he podido encontrar el sabor de tu piel Ya me cansé de buscar y no consigo Ya no sé ni qué pensar Si tú no estás aquí Hay tanto de qué hablar Pero solo con escuchar tu voz vuelva la realidad No encuentro la razón De esta situación que me mata No puedo entender Y hoy se extiende este dolor A donde contigo pude llegar Quisiera volver Algún tiempo atrás Poder arreglar lo que perdí hace mucho tiempo Te quiero querer Pero hoy no estás Tal vez ya te vas Para siempre Y yo solo pienso en ti Pienso en ti Esto que siento es la verdad La verdad Es que sin ti nada es igual Nada es igual Porque estoy contigo en mis sueños Si en verdad Sin ti en la realidad Quisiera volver algún tiempo atrás Poder arreglar lo que perdí hace mucho tiempo Te quiero querer, pero hoy no estás Tal vez ya te vas para siempre Y yo solo pienso en ti Pienso en ti Noyes son largas, extraño poder verte dormir Y oíte decir que me quieres, extraño tenerte aquí Te espero en anocheceres, me riego sin que te enteres Pensando en todo lo que fuimos y podemos ser si quieres Quisiera volver el tiempo atrás y darte más Porque quizás la culpa fue mía Por no haber sido capaz de entenderte, de picarte, de quererte Y de escucharte cuando me pedías al grito y te cansaste de buscarme No te veas, los abrazos, tu recuerdo que me hace pedazos Y no había mejores momentos que cuando estaba entre tus brazos No te vayas, hazme caso, si no seguiré tus pasos Hasta tenerte conmigo y volver a abrir nuestro final No te vayas, hazme caso, si no seguiré tus pasos